Una caja cuadrada del número 416, un despachador de papel del número 411, una plantilla de copos de nieve, un metro y medio de hilo dorado, seis cascabeles chicos, un pincel delineador 10 ceros, un pincel plano suave del número 10, un pincel biselado del número 8 y número 4, nieve tex, una lija de agua del número 240, del crom, foamy amarillo, foamy crema, pintura acrílica, blanco, blancostión, vino, azul plúmbago, azul marino, verde seco y terracota. Para hacer el juego de baño vamos a cortar a la mitad nuestra caja y eso lo vamos a hacer con la cortadora de unicel y funciona de esta forma. Aquí ya previamente ya medí la mitad para que al momento de pasar la resistencia nos vaya cortando la pieza. Es muy fácil de usarla. Solo tienen que ir jalando poco a poco. Listo. Nos quedó nuestra caja a la mitad para empezar a trabajar y pintar. Ahora vamos a hacer unos pequeños cortes a la tapa del portarollo para eliminar esto que se ve aquí y que nos quede liso para poder dibujar nuestro muñeco de nieve. Esto es preferible que lo hagan con un cúter delgado porque la pieza es muy pequeña. Vamos a lijar. Así. A que nos quede lisito. Y así como estoy lijando aquí voy a lijar toda la pieza. Y antes de lijar voy a pegar mi tapa. Igual con unas gotitas de silicón. Para que no se salve. Y ya que tengamos lijado vamos a marcar todo el dibujo del muñeco de nieve para después pintar. Ahora voy a marcar todas mis piezas con un lápiz. Los moldes vienen en el pliego central. Aquí ya marqué la casita porque el pinito va a ir con foamy. Y aquí hay que marcar los pajaritos. Aquí estoy pintando todo de azul. Con este tono vamos a necesitar aplicar dos capas de pintura. En el despachador de papel también van a pintar en azul y en blanco antiguo. Y ya que esté seco. Van a comenzar a pintar, que aquí ya lo traigo. La casita en color vino y color almendera el techito. Para después hacer los cepillados. Para elaborar todo este juego de baño vamos a utilizar técnicas de cepillar en seco. Estas técnicas se encuentran en los pasos básicos que están en este mismo DVD. Voy a terminar de pintar toda la casita. Y aquí darle la segunda mano. Primero tengo que pintar todo el muñeco de nieve para hacer el cepillado y pincel flotado. Para después pintar en azul. Estoy terminando de pintar los ojos. Para que empiece con el cepillado. El cepillado es así como está nuestro pincel. Voy a tomar tantito azul más clarito. Con un poquito del mismo azul marino con el que pinté. Y con este voy a dar sombra aquí. En esta parte. Aquí abajo. Y lo voy difuminando. Para que no se note la división de color. Le pongo uno del mismo tono. Para difuminar la franja. Para el verde voy a tomar del mismo tono. Con un tono más claro. Y voy a hacer lo mismo. Aquí le voy a poner un poquito más. Para resaltarlo. Y que no se vea parejo. Y que se vea como el nudo de la bufanda. Pongo un poquito de crema. Y que se vea como el nudo de la bufanda. Y que se vea como el nudo de la bufanda. Para darle más luz aquí. Y darle forma a la bufanda. Si se fijan como va cambiando el tono. Y ahorita le vuelvo a pasar un tono más oscuro. Aquí nada más estoy cepillando en esta parte. Y aquí. Para darle forma. Y así hasta terminar toda la pieza. Y lo mismo vamos a hacer con la casita. La casita la vamos a cepillar en el mismo tono que pintamos. Y uno más claro. Y después voy a hacer pincel flotado. En toda esta parte. Aquí y aquí. Aquí estoy haciendo el pincel flotado a la carita. Para darle volumen. E incluso también en los ojos le pueden hacer una pequeña sombrita. Pero nada más de aquí. Hasta aquí como la mitad del ojito. Y del otro lado igual. Así. Después. Van a aplicar. Ya que tengan cepillado toda su pieza. Van a aplicar porcelanizador. Para que el sombrero se vea brillosito. Y vamos a seguir con los detalles. Del portapapeles. Ahora vamos a hacer todos los detalles con una plantilla. Y pintura blanca. Y un pincel de cerdas duras. Y ya que esté seco vamos a volver a cepillar. En las plantillas las podemos conseguir en las tiendas de manualidades. Y si no tienen una cerca lo pueden hacer con un cartoncito. Y dibujar una estrella. La recortan. Y eso les puede servir de plantilla. Así. Igual a la caja le vamos a hacer lo mismo. Igual con el mismo pincel. Así. Voy a hacer esto. Las voy a cepillar. Todas las estrellitas. En la caja van a hacer exactamente lo mismo. Y con la punta del pincel le van a marcar burlitas. Así. Para darle forma al foamy lo que necesitamos es plancharlo. Pero no lo vamos a planchar directo porque si no se nos quemaría. Necesitamos poner dos hojitas de papel. Ponerlo en medio. Que su plancha esté caliente. No al máximo porque si no quemarían la hoja y pasaría el calor demasiado directo al foamy. Que lo puedan tocar. Lo sacan de aquí. Si se dan cuenta cambió el tono. Quedó más brillosito. Y después con sus dedos. Así en esta forma. Lo van a empezar a moldear. Así. Lo planchamos para que tenga más forma y no se vea el foamy plano. Y al momento de rellenar nos quede más bonita nuestra pieza. Y listo. Así quedó. Y lo mismo vamos a hacer con las piezas del pinito. Metemos en medio de las hojas. Planchamos. También si su plancha está muy tibia. Se van a tardar mucho en darle forma. Porque no se va a calentar. Y aquí nada más le vamos a ir haciendo así. Porque es la parte que vamos a rellenar. Y después de esto con pintura acrílica. Lo vamos a pintar. No lo planchamos ya pintado. Porque al momento de darle forma y lo estiren. La pintura se va a empezar a agrietar. Y en cambio así es más fácil. Porque ya pueden empezar a pintar. Esto lo pintamos de este color para que le combine con la bufanda. Y que se vean del mismo tono. Y así hasta que esté seco. Y lo mismo vamos a hacer con las piezas del pinito. Y nos van a quedar así como ya tengo esto aquí. Para armar el arbolito. Lo que vamos a hacer es pegar las piezas del pinito. Así. Y cuando lo estemos pegando aquí. Vamos a rellenar. Igual que las manitas. Las manitas ya que estén secas las piezas. Van a poner silicón y van a ir rellenando. Vamos a rellenar con del cron. Eso lo venden en cualquier tienda donde vendan tela o manualidades. Con la ayuda del pincel. Con la ayuda del pincel. Y ya que tengamos nuestro pinito relleno. Vamos a cepillar. Y nos debe de quedar así. Para que podamos cepillar. Como lo hicimos con la bufanda y con el sombrero. Después de esto. Que terminemos de cepillar todo lo verde. Vamos a cepillar en blanco. Para darle efecto de nieve. Para terminar le estoy aplicando una capa de nieve tex. Como pueden ver ya pegué todas mis piezas de foamy. En los mismos patrones donde vienen los moldes del pinito. Y de la carita del muñeco de nieve. Vienen las estrellitas. Los pajaritos. Y lo que van a hacer es nada más recortarlo sobre el foamy. Y hacerle pincel flotado. Recuerden que tenemos nuestra sección de técnicas básicas. Y ahí viene explicado como hacer pincel flotado. Aquí para decorar. Le voy a poner dos cascabelitos con hilito dorado. Y a la casita le apliqué un poquito de porcelanizador. Para darle brillo. Lo pueden hacer a toda la pieza si gustan. Para que lo puedan limpiar con un trapo húmedo. O si les gusta así nada más con la casita. Así lo pueden dejar. Lo mismo hice con el despachador de papel. Aplicar el foamy. Aplicar el nieve tex. Aquí lo que hice fue decorarlo con los guantecitos que rellenamos. Con un botoncito de foamy. A toda la pieza le apliqué el porcelanizador. Para que se vea más resaltado. Que alrededor de la pieza. Si se dan cuenta aquí se ve brillosito y aquí se ve mate. Pero si lo desean le pueden aplicar a todo. Es depende ya de la creatividad. Y de como les guste a ustedes sus acabados. Aquí ya nada más le puse el moñito. Hemos terminado nuestro juego de baño. Aquí pueden poner toallas para las manos. Aquí jabones. Y rollos de papel de baño. Espero que les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!